Con 0.8% de la superficie mundial, nuestro país alberga el 15% de todas las especies terrestres conocidas. Es evidente la importancia que la producción ganadera tiene para la economía rural, sectorial y la oferta alimentaria del país. No obstante, en muchas regiones la ganadería ejerce una significativa presión sobre la biodiversidad debido a los impactos directos e indirectos que genera tanto sobre bosques de trópico bajo, bosques andinos, páramos, humedales y ecosistemas naturales en general. Una de las mejores alternativas identificadas hasta el momento para disminuir estos impactos negativos de los actuales modelos de producción ganadera son los sistemas silvopastoriles, cuyos efectos positivos pueden resumirse en Mejoramiento en la calidad del suelo, nitrógeno y calcio, retención de agua, mejora en calidad y volumen de forraje, microclima más benigno, sombra y temperatura, estabilización en la oferta de forrajes, mayores ingresos por producción de madera, carne y leche y servicios ambientales. Con el ánimo de presentar a la comunidad ganadera un proyecto encaminado a implementar núcleos regionales de arreglos silvopastoriles que permitan realizar una gestión sostenible de los recursos naturales al interior de las empresas ganaderas, FEDEGAN-FNG realizó la gestión con varias entidades relacionadas con el sector del proyecto Ganadería Colombiana Sostenible. Esta propuesta se desarrolló conjuntamente entre el Banco Mundial, como administrador de los fondos del GEF, FEDEGAN, CIPAV, el Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez, FPAA, The Nature Conservancy, TNC, CATIE, los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. El proyecto pretende que la actividad ganadera contribuya a la conservación, recuperación y uso sostenible de la biodiversidad, a la vez que mejore sus indicadores productivos y de rentabilidad y contribuye de manera clara en el logro de metas asociadas a la estrategia de promoción de un uso ambientalmente sostenible de los recursos naturales, del Plan Estratégico de la Ganadería Colombiana 2019, particularmente en su objetivo de establecer núcleos regionales de arreglos silvopastoriles que desde hace algún tiempo toman fuerza en todo el territorio colombiano. ¿En qué consiste exactamente el proyecto? ¿Cómo pueden pertenecer las empresas ganaderas colombianas a él? ¿Cómo son sus mecanismos? Son, entre otros, factores que veremos en la próxima emisión de Bitácora Fedegán. Con el patrocinio de Friogán presentamos los indicadores ganaderos. El mes de mayo comienza con una leve tendencia al alza en el precio índice de ganado gordo de Friogán, al cerrar en 3.190 pesos durante la semana del 2 al 8 de mayo. En Corozal, el kilogramo del novillo gordo en pie de primera calidad aumentó y se cotizó en 3.200 pesos, 400 pesos por encima al registrado en la última semana de abril. En Villavicencio, el precio registró una tendencia a la baja y se ubicó en 3.290 pesos. Similar tendencia se observó en la zona de producción de Valparaíso, donde el kilogramo del novillo se ubicó en 3.140 pesos. En La Dorada, por su parte, el kilogramo del novillo gordo de primera calidad permaneció estable, al cotizarse en 3.100 pesos. Otra zona de producción, como Montería, Frigo Sinú, reporta también estabilidad en el precio del kilogramo vivo en pie, al cotizarse en 2.900 pesos. En cambio, en Caquetá, Cofema, el kilogramo vivo en pie cae y se ubica en 2.700 pesos. ¡Gracias! ¡Gracias!